El transporte aéreo es uno de los medios más seguros para viajar. No obstante a esto, en nuestro país se registró un accidente aéreo en el municipio de Xuchitoto. Específicamente en el lago Xuchitlán, una avioneta bimotor de la Fuerza Armada Salvadoreña descendió, llevando en su interior cuatro tripulantes. La aeronave realizaba un vuelo de mantenimiento donde viajaban cuatro personas. El piloto teniente coronel Roberto Corleto Andrade, el sargento José Armando Roque y los aerotécnicos Sergio Luis Funes Amaya y Armando Velázquez. Este último fue rescatado por un pescador de la zona y trasladado de inmediato al hospital militar. Lamentablemente a eso de las nueve de la mañana, una aeronave propiedad del ejército aéreo de El Salvador se encontraba haciendo vuelos acá en el lago de Xuchitlán a la altura de Isla Armitaño y perdió el control y eso fue motivo para caer al agua. Y lamentablemente el parecer hay pérdida de tres elementos y uno que rescaté y lo trasladé para el Hospital Nacional de Xuchitoto. Sí, cuando yo vine acá, un pescador que se encontraba en la zona tenía el asiento de la aeronave. Entonces lo que hice yo, le quité el arnés que andaba del asiento de seguridad y lo eché a la lancha. De hecho ahí está la sangre todavía, fue trasladado. Y le llevaba una lesión a la altura de la oreja y otro aquí en la frente. Al parecer tengo información que ya fue trasladado como a las 10 de la mañana para el hospital militar. Yanira Elizabeth Flores de la Cruz Roja expresó... Y nos informaron de que había un sobreviviente, el cual fue, eran cuatro. Entonces lo que nos informaron a nosotros es que uno fue trasladado por un helicóptero. ¿Hacia dónde? Hacia un hospital, se supone que el hospital militar. Al caer la tarde tuvimos que embarcarnos para conocer el paradero de los otros tres tripulantes desaparecidos. Los buzos tácticos de la Cruz Roja y Fuerza Armada realizaban la búsqueda y se logró rescatar el cadáver de Funes Amaya. Según la Fuerza Armada, el aeroplane sufrió desperfectos mecánicos y aseguran continuar con la búsqueda hasta dar con el paradero de los otros dos tripulantes. Jacqueline Ardón, Telenoticias 77.